El representante del CONADE, Manuel Morales, afirma que el plazo de 48 horas que dio el Comité Nacional Impulsor del Censo 2023, recientemente creado en alianza con sectores sociales y asambleístas de oposición, está a punto de finalizar y pide que el gobierno solucione el conflicto que tiene con Santa Cruz por la fecha del censo. Morales advierte que a nivel nacional se podría ir a un paro de 24 horas con huelgas de hambre en exigencia de que el estudio estadístico se realice en 2023. El plazo va a fenecer en las próximas horas y este Comité Nacional tendría la posibilidad de estar declarando un paro nacional de 24 horas en los siguientes días, con lo cual estaríamos superando una limitación que se ha tenido todo este tiempo, cual ha sido que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz ha estado aislado, fragmentado de una lucha que es a escala nacional. Por lo tanto el CONADE, que es miembro de este Comité Nacional, va a apoyar todas aquellas medidas para que a partir de esta semana las medidas sean de carácter nacional y que todos los departamentos asumamos de manera corresponsable las medidas que preserven la posibilidad de que el censo sea el 2023. Eso incluye no solamente paro, incluye movilizado, pero también incluye otras medidas que hasta el día de hoy no se han querido asumir y que tienen que ver con métodos de lucha que históricamente el pueblo boliviano ha tenido siempre a disposición, pero que se los considera como medidas extremas. En ese contexto nosotros no descartamos la posibilidad de podernos hacer presentes en instituciones, poder llevar denuncias en ámbitos internacionales, poder hacer huelgas de hambre, esta vez a nivel nacional, articulando una serie de medidas que serían de carácter nacional. La diputada de Comunidad Ciudadana Milena Reque, que es parte del Comité Impulsor del Censo, confirma que una vez vence el plazo que le dieron al gobierno para solucionar el conflicto con Santa Cruz, se iniciará un paro nacional con huelga de hambre en varios departamentos. Así es, efectivamente se ha conformado este Comité Impulsor del Censo 2023. Estamos diputados, estamos comités cívicos, estamos también los conades de cada departamento, tenemos presencia en todos los departamentos de Bolivia, desde Pando hasta Tarija. Ayer se ha dado a conocer este Comité Impulsor, les voy a pasar también los documentos que hemos sacado, un pronunciamiento y un acta constitutiva, para que ustedes vean el carácter que tiene y la importancia que puede tener para todos los bolivianos que estamos defendiendo el Censo 2023. Diputada, se habla de un paro, ¿cuándo podría ser este paro? Bueno, hemos dado 48 horas desde ayer en la mañana hasta hoy en la noche, hasta mañana en la mañana, para que el gobierno reaccione, porque es el gobierno el que tiene ahorita las decisiones para tomar, para abrogar el decreto supremo 4760. No podemos estar todos los bolivianos viendo la esquizofrenia del gobierno. Por un lado, piden diálogo, están supuestamente por el diálogo, y por el otro lado, les dan palo a la gente de Santa Cruz. La violencia de Santa Cruz es extrema. Hay contradicciones entre los ministros. Uno dice que es imposible el censo en el 2023 y los otros lo están defenestrando, le están diciendo que está equivocado al ministro del Castillo. La Bolivia no puede estar en esa disyuntiva. Es el presidente que tiene que constituirse en el garante del cumplimiento de las leyes bolivianas. El censo se ha programado cada 10 años y ya estamos retrasados. El gobierno nos ha garantizado en el parlamento, mediante sus ministros, dos ministros de planificación para el desarrollo, que han asegurado tener la boleta, tener todos los insumos técnicos necesarios para que se haga ese censo. Y hasta ahora no hay el censo y cada vez lo postergan más, lo postergan más con fines políticos y fines que solamente van a beneficiar al movimiento socialismo. Bueno, podemos hacer huelgas de hambre. Cada departamento va a definir también cuáles son las medidas de presión que van a tomar. Estamos viendo que aquí en La Paz, concejales del movimiento socialismo están encabezando las marchas con el apoyo de la policía, con el apoyo del UTOB, como hemos visto en el departamento de Santa Cruz, ¿no es cierto? Cada departamento tiene sus variantes, pero sí vamos a ejercer mecanismos de presión para que el gobierno escuche que no solamente es Santa Cruz quien está demandando el censo. En todo Bolivia hay manifestaciones que se van a dar para apoyar a Santa Cruz y el censo 2023.